El fin de semana y parte de este lunes, las lluvias azotaron diversas zonas de la provincia de la Altagracia, en especial Punta Cana. Daya Sena la tendremos en vivo más adelante con todos los detalles al respecto. Hemos recibido múltiples imágenes, fotografías, videos a través de nuestras redes sociales. Ustedes también haciendo con nosotros las noticias para dar todos, todos los detalles. Mientras tanto vamos a hablar de las cercanías, los alrededores del río Osama. Por más de siete jornadas, las aguas de ese río llenan decenas de casas, mantienen inundadas a decenas de casas en los sectores Las Cucarachas y los coordinadores de Sabana Perdida. La situación ha obligado a que muchos de los afectados permanezcan a la intemperie con sus ajuares. Rentería Montero, en directo con detalles. Adelante Rentería, buenas noches. Gracias, buenas noches. El alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, visitó las zonas afectadas por las inundaciones. Allí, junto a la directora del plan social de la presidencia, Iris Guava, entregó raciones alimenticias a las familias que prácticamente lo han perdido todo. El pronóstico de que las lluvias continuarán empeorará el drama humano que viven decenas de familias. A orillas del río Osama, en los sectores Las Cucarachas, los coordinadores de Sabana Perdida. Es por lo que piden el auxilio de las autoridades. Bueno, que nos socorran en algo, en lo que puedan, pero que nos ayuden. Que el presidente haga algo, porque ya de aquel lado de la barquita ya él hizo. El desbordamiento del afluente por los aguaceros obligó que familias completas abandonaran sus viviendas para resguardarse en casa de algún vecino o bajo lonas en medio de las calles. Hubo incómodo en la casa ajena, los niños, todo mojado, las ropas, la mayoría de las cosas se quedaron ahí. Nosotros tenemos aquí ocho días, aquí, 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 mojando, cogiendo sol, agua y sereno y con estos niños con los pies enfermos. Ante este cuadro, el alcalde de Santo Domingo Norte visitó los sectores inundados, junto a la directora del Plan Social de la Presidencia. Aquí refirió de la necesidad de desalojar a las familias que residen en zonas vulnerables. En esta área donde estamos ahora mismo, que le llama La Cucaracha, tenemos unas 66 familias, las cuales de manera definitiva hay que desalojarla. Pues comenzamos esta tarde a darle asistencia para abarcar todas las familias. En tanto que en la populosa barriada capitalina de la Ciénaga, sus moradores son presa del miedo ante la posibilidad de que el río Sama desborde sus límites. Tenemos miedo porque a veces cuando esa lluvia viene de noche, que uno no sabe, no haya que hacer. Los coordinadores de Sabana Perdida se reportaron 267 viviendas afectadas por las inundaciones. Más de 10.000 personas desplazadas y 59 comunidades aisladas. Es el saldo acumulado por las lluvias de los últimos días. Con esta información, retorno al estudio. Gracias, me entería.